Arquitecto, es un gusto estar con usted en la jornada de hoy. A la audiencia de Sonda TV, bueno, es un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, arquitecto, coménteme esta posibilidad que se ha dado este plan del Colegio de Arquitectos y de una agrupación de arquitectos que tienen que ver con determinar la situación de las construcciones de adobes en algunos departamentos. ¿Es así más o menos? Inmediatamente después de ocurrido el sismo del Liceo, un grupo de arquitectos se pone un poquito en solidario, ¿verdad? Y en función de la magnitud del movimiento sísmico es que se toma la decisión de salir a hacer evaluación de todas aquellas construcciones que han sido afectadas. Si bien en la parte edilicia se encuentran todavía los chicos trabajando y haciendo evaluaciones, inmediatamente después del sismo sale este grupo de arquitectos en carácter de solidarios para ver todas aquellas construcciones que han sido afectadas. Construcciones que han sido afectadas, muchas más de las que oficialmente tal vez se han declarado. Y tal vez porque se han llegado a lugares donde el Estado no llega, que son todas aquellas personas que tal vez no se comunican con las entidades estatales, pero sí se comunican con un profesional para poder hacer alguna evaluación del tipo estructural de su vivienda. Sí hemos notado que toda aquella que ha sido, que es construcción sismoresistente en San Juan, ha soportado muy bien los efectos del sismo, no así toda la construcción de adobe. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de la construcción de adobe, por una situación ya de fatiga de materiales, por edad de las construcciones, han sufrido roturas y han sufrido patologías que son prácticamente irreversibles. Por lo tanto entonces, ya prácticamente después de una semana del sismo, se está viendo esto. Y bueno, hoy en día estamos empezando recién a tomar un poquito la dimensión de lo que ha pasado. Esto es donde vemos que hay prácticamente más de 3.000 viviendas dañadas. Si uno saca el número por 4 habitantes que se estiman, 4 o 5 habitantes por persona, estamos hablando de una cantidad muy importante de habitantes de la provincia de San Juan, bueno, que desgraciadamente ha quedado sin la posibilidad de su vivienda. Y este grupo de arquitectos es muy interesante lo que ha salido a ser, porque en un primer momento, en estado de emergencia, salió a hacer la asesoría. Además de la fatiga de materiales, de roturas, evaluación de grietas, evaluación de desplazamiento de mampostería, asentamiento de techos y otra serie de patologías que se dan con el sismo, en muchos casos se hizo el asesoramiento para el apuntalamiento. Bueno, tal vez si más personas en San Juan hubieran tenido el acceso y el poder haber consultado con estos profesionales, tal vez se hubieran evitado algunas desgracias que han pasado, sobre todo en lo que hace a los efectos posteriores del sismo, como por ejemplo el apuntalamiento de todas aquellas zonas que generan un riesgo inmediato. ¿Arquitecto? Sí. En el caso de las edificaciones de adobe, que usted recién comentaba y resaltaba, ¿quiere decir que en líneas generales están inhabitables estas edificaciones? Hay una gran cantidad de edificaciones, de viviendas, de adobe, que han sufrido, han sufrido, no son recuperables, ese es lo más importante. Y bueno, a esa gente se le está haciendo la consideración y se le está dando la ayuda para presentar algún tipo de informe para que el Estado le brinde algún tipo de ayuda en lo que hace la parte de vivienda. Y que no son habitables, ¿qué significa? Que han sufrido daño, ¿dónde, por ejemplo? Que son habitables quiere decir que estructuralmente corren el riesgo de colapsar. Bien. O sea, si vuelve a haber algún otro movimiento sísmico, tal vez de un poquito menor de magnitud del que ha habido, estas viviendas se corren riesgo de vida en el interior de las mismas. Bien, bien. Esto es muy serio ya que, bueno, los sismos no tienen hora y bueno, si a uno un evento de estas características lo encuentran en un lugar que no es el adecuado, seamos sinceros, también hemos corrido la suerte en este movimiento sísmico de que ha sido un horario fuera de comercio. Claro. Y hemos visto los efectos que suceden cuando no se cumplen las recomendaciones a nivel comercial sobre algunos cuidados que hay que tener al momento del sismo. Arquitecto, ya para ir finalizando la nota, pero seguramente va a ser el puntapié inicial de varias notas que vamos a ir generando con usted, arquitecto Guillermo Fernández. Lo que recién me comentaba, en virtud de esto se hace un informe como para que sea el puntapié inicial de un posible apoyo del Estado a estas personas que tienen viviendas inhabitables, digamos. Sí, en estos momentos ya hemos, por suerte, ya el Estado ha empezado con la evaluación en general de lo que son las viviendas más precarias. Se están volcando un poquito los esfuerzos a aquellas viviendas que han sufrido otro tipo de roturas, pero todavía estamos haciendo las evaluaciones en lo que es la parte de viviendas precarias, de adobe. Y estamos haciendo evaluaciones, sí también, en construcciones sismoresistentes que han sufrido algún tipo de rotura, estamos haciendo informes correspondientes de desprendimiento de cerámico, rotura de pisos, estas otras cositas que tal vez no requieran la ayuda, pero que sí necesita la gente la confianza de saber que su vivienda está en condiciones, o tal vez con un arreglo, con una intervención mínima, se puede volver a poner en condiciones óptimas su vivienda. Bueno, muy bien, arquitecto. Le agradecemos el diario con nosotros. Ha sido realmente muy amable, muy interesante la charla, que va a ser el puntapié inicial, como recién lo decía, para varias más que vamos a tener, como para que la gente sea consciente de que en ustedes, en los cascos blancos, en esta agrupación de arquitectos, tiene un apoyo realmente interesantísimo al cual tienen que acudir. Muchas gracias, arquitecto. Voy a hacer una última consideración muy chiquita, y es que por favor, todas aquellas personas que tengan este tipo de inconvenientes, recurran a un profesional, tanto de la arquitectura como de la ingeniería, para hacer la consulta. Y por otro lado, que este profesional esté debidamente matriculado en alguno de nuestras entidades profesionales. Eso es fundamental y es lo que avala el profesional para su actuación en el territorio de la provincia. Hay un mail y un celular también que ustedes tienen, ¿no? Sí, yo entiendo todo el número de teléfono del colegio, donde toda aquella persona que lo necesite puede pedir un turno para ir agendando la visita a su vivienda. El número de teléfono es el 420-3547, el teléfono del colegio, ahí se los agenda, se pide el turno y en función de la zona en la que está, se deriva a alguno de los profesionales que está en la zona. Bueno. Y ahí, bueno, ahí ya derivan el profesional y son atendidos por alguien que esté en la zona de ellos. Le agradecemos el diálogo, arquitecto. Ha sido realmente muy amable. Le mando un abrazo. Por favor, por nada. Muchas gracias. Muy bien.